Muy buenas tardes, seguimos todavía disfrutando la gran fiesta de la Resurrección. Felicidades para todos ustedes, ojalá que su Pascua sea una Pascua profunda y permanente. Male, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Monseñor, felices Pascuas, bendito Dios, muy muy bien. Y estas fechas, estos días, ¿dónde anduviste? En el rancho, festejando al Señor de la Resurrección con mis señores padres. ¿Lo celebran mucho ayer? Sí, es el festejo más grande prácticamente del rancho. El Señor de la Resurrección empezamos desde el sábado, domingo y culmina lunes por la mañanita. Oye, ¿y por qué le celebran así con tanta importancia ese día o qué? Primero, ¿cómo se llama tu rancho? El Trapichito, municipio de Venustiano Carranza. Eso, municipio de Venustiano, porque hay otro, el Trapiche o el Trapichito que van por allá por Acala. Es diferente, es distinto. Pero, yo no sabía que ustedes celebraran con tanta importancia la resurrección. No es común. Se celebra el Cristo, el Viernes Santo, en muchas otras cosas. Pero son pocos los lugares donde se celebra la resurrección. Sí, fíjese que para nosotros también fue algo bien especial. Estábamos buscando como un motivo de festejo y de reunión familiar y entre todos nos pusimos a orar y nos resultó que el Señor de la Resurrección quería llegar al rancho y pues todos felices. Desde hace tres años festejamos al Señor de la Resurrección. No, felicidades, felicidades. Qué padre que haya comunidades cada día más conscientes como ustedes, con su familia, que le dan la importancia que merece la resurrección. Es la fiesta de las fiestas, el día de días. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, estaríamos aún en nuestros pecados. Los primeros cristianos exactamente a partir de ahí empezaron su vida nueva, el camino nuevo. Es la resurrección. Y a ellos estaban medio, no medio, totalmente agotados, agobiados, tristes, decepcionados como los discípulos de Emmaus. Pero la resurrección les devolvió todo y vieron que todo era diferente a partir de Cristo resucitado. Pues que así lo sea para ustedes y para nosotros, la resurrección, alegría, esperanza, paz, no todo está perdido. Hay muchos problemas, hay muchos males, pero con Cristo salimos adelante. Y por eso la palabra de Dios nos ilumina y cantamos nuestro canto ya habitual en estos programas. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Es lo que escuchamos en lo que Pedro dice, ese Pedro primero temeroso, que niega ahora con toda la energía y con toda la convicción, dice un texto, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 33, no todo lo que vamos a leer está, perdón, no toda la cita la proclamamos, sino solamente una parte. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 33. Pedro, levantando la voz, dijo, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Las preguntas que tenemos pendientes son relativamente pocas, pero son muy interesantes porque tocan temas que en estos días tienen mucho que ver. Concretamente, la primera pregunta dice, ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Fíjense que esa es una de las preguntas importantes, no es como la Navidad. La Navidad se ha fijado el 24-25 de diciembre, ya lo hemos explicado a qué se debe esa fecha. Pero la Pascua, ¿por qué la celebramos en esta fecha y por qué cambia de día, de fecha, cada año? La respuesta sería la siguiente y la vamos a cimentar mucho en la Biblia, pero un resumen sería este. El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud en Egipto y cuando la celebraba el día de la primera luna llena de primavera. Si ustedes se fijan siempre, en estos días anteriores, sobre todo el Jueves Santo, es luna llena. Todos los años es luna llena. Esta es una cosa que no cambia. Luna llena de primavera. La primavera es el 21 de marzo, pero es la luna llena más cercana a estas fechas. Y esto arranca de la tradición judía. Esa fecha, los judíos la fijaban en base al año de la luna, no al año del sol, de nuestro calendario moderno. Es la luna. Para los antiguos, sí, el sol era muy importante, pero igualmente la luna. Y ya lo hemos explicado otras veces, cuántos días dura la luna en dar su vuelta a la tierra. 28 días. ¿Y cuándo son los ciclos de la mujer? Cada 28. Normalmente 28. Normalmente 28, con algunas variantes que pueda haber. Pero es bien interesante la luna, con el aspecto femenino de la agricultura, de la vida, y la vida que es femenina fundamentalmente, es madre. Y de ahí viene la vida. No podemos decir solamente el sol, si el ciclo del sol es importante, pero es igualmente importante el ciclo de la luna. Entonces los judíos se fijaban mucho en ambos ciclos, el lunar y el solar. Y de ahí arrancamos nosotros. Por esta razón, cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace concidir con la luna llena. En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunieron a comer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud. Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación del pecado y de la muerte. La primera Pascua fue celebrada por los judíos por orden de Dios a Moisés. Vamos a leer varios textos porque nos ayudan a comprender el origen judío de la Pascua. Jesús, que era judío, celebró su Pascua en estos días precisamente, y nosotros seguimos esa tradición. Monseñor, perdón, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿siguen festejando el pueblo judío esto? Así es. Hace años estaba aquí una periodista judía y me dijo un día, oiga, yo le invito a celebrar la Pascua judía en mi casa, porque la hacen en las casas, no en el templo, en el templo de Jerusalén, ahí van a sacrificar los corderos. Y fui, acepté, vio por allá abajo de Guadalupe. ¿Qué días festeja? Así como hoy. Igual, el mismo día igualito, en ese sentido es la misma fecha. Me acuerdo mucho porque ella invitó a otros judíos que venían como turistas norteamericanos, y se hizo todo el ritual con hierbas amargas, pan sin levadura, vino, vino tinto, pero como a ella no le gustaba el cordero, el borrego, ella, bueno, lo cambió por pollo. Dije, bueno, cada quien, pero sí la misma fecha, tan es así que leíamos la Biblia, la Biblia del Antiguo Testamento, con la cual es igual, y por cierto me dijo, oiga, a la hora de explicar esto, porque es parte del rito, la explicación, y si usted sabe más, usted dénosle la explicación, y lo hice. Yo me apuré un poco porque a las seis de la tarde tiene que ser ya tarde. Ajá. Ellos no lo pueden hacer antes porque para los judíos el día, perdón, la noche empieza a las seis de la tarde. Ajá. Yo tenía la misa a las siete de la noche en la catedral, entonces tuve que apurarnos para que pudiéramos celebrar, pero siguen celebrando hoy. ¿Y si llegan la sangre de gallina o del cordero en la puerta de la casa? No, 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 eso fue en la antigüedad, eso fue lo que vamos a leer ahorita en el Éxodo, capítulo 12, donde eso fue el signo de matar el cordero, la sangre la untaban en la puerta de cada casa, porque era la señal de que donde había esa sangre, el ángel exterminador no iba a dar muerte a los primogénitos. Y donde no había esa sangre, no eran judíos, eran los egipcios, ahí murieron todos los primogénitos de los seres humanos y de los animales. Ah, bueno, y la segunda pregunta que más bien tiene que ver con lo primero que preguntan, es por qué ahora es la... por qué eligieron o eligen esta temporada, y no hace un mes pasado cuando la luna también estaba llena, porque no en marzo. Sí, no, no, pero repito, el 21 de marzo tiene que ver con el sol, no tanto con la luna, no era luna nueva, digo luna llena. La luna llena más de este tiempo es la de ahora. Ah, es decir, por ejemplo, el 21 de marzo tiene que ver con el sol, el ciclo solar. En cambio este es el ciclo lunar, que es el que siguen los judíos. Ah, ok. Entonces vamos a leer algunas citas bíblicas que nos ayudan a comprender el por qué de estas fechas, y repito, vamos a arrancar con Éxodo capítulo 12, varios versículos. Primero, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Yavé dijo a Moisés y a Aarón, en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día décimo de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Luego en el versículo número 6. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Fíjense, el 14 del primer día del mes primero, y para ellos le llaman el mes Nisan. Nisan, no es la Nisan de los japoneses. Así se le llaman ellos. Es decir, es el primer día, el día 14. Pero seguimos todavía con el versículo número 18, versículo 18 de Éxodo 12 todavía. Versículo 18, porque sigue insistiendo en las mismas fechas. Es decir, Dios da una fecha precisa, y repito que tiene que ver con el ciclo lunar. Es Éxodo capítulo 12, versículo 18. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes, ustedes comerán pan sin levadura. Fíjense, desde la tarde. Porque, repito, para los judíos, como dice la Biblia, la primera tarde, la primera mañana, el primer día. La segunda tarde, el segundo día, el segundo día. Es decir, para ellos, repito, cuánto empieza el día es en la tarde. El día termina a las seis de la tarde. Y a las seis de la tarde empieza el día siguiente. Entonces, es bien interesante esto. Entonces, por eso nosotros celebramos el Jueves Santo por la tarde. ¿Y qué significa Nisan? ¿Nisan? No, es Nisan. Es uno de tantos nombres, pero no sé exactamente el nombre que quieran darle. Pero es uno de tantos nombres que se dan a los meses. Como ahora nosotros, como dependemos del calendario romano, los nombres que tenemos actualmente son los que puso Roma de acuerdo a sus dioses. Enero, hay anuarios. Febrero, marzo, abril, marzo. Por ejemplo, Marte, abril, mayo, junio. Todo lo que tenemos ahora tiene que ver con nombres de los dioses paganos. Con los dioses paganos. Bien, vamos adelante entonces ahora para ver cómo esto que se dice en Éxodo 12 se refleja en la vida de Jesús. Repito, él era judío y celebraba la Pascua como todos los judíos. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 20. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 20. Para que veamos cómo precisamente son en estas fechas en que Jesús celebra la Pascua y en que Él va a morir y a resucitar. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, Vayan a la ciudad a casa de tal hombre y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Jesús, repito, quiere celebrar la Pascua con sus discípulos y la van a hacer un poco antes de que la empiezan a celebrar los judíos porque los judíos empezaban a celebrar la Pascua matando los corderos y para eso todo mundo tenía que concentrarse en Jerusalén. Esta celebración tenía que ser en Jerusalén, no era en las poblaciones. En las poblaciones tenían la sinagoga, que era el lugar de oración, de lectura de la palabra de Dios, pero no se ofrecían los sacrificios. Los sacrificios solamente eran en el templo de Jerusalén. Y ahí llegaban y tenían que sacrificarse en el templo. Y San Juan tiene una expresión muy interesante que a la hora en que se estaban haciendo los sacrificios en el templo es la hora en que Jesucristo muere. Si Jesucristo derrama su sangre a la hora que se está derramando la sangre de los corderos en el templo de Jerusalén, con lo cual las cosas van a cambiar radicalmente. Pero es en este ambiente pascual. Veamos lo que nos dice Juan 18, 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua. Exactamente. Le daban tanta importancia que una vez que empiece la celebración de la Pascua, que era el viernes a las seis de la tarde, hasta el sábado a las seis de la tarde, era la Pascua, era la fiesta más importante de todo el tiempo. Jesucristo va a hacer coincidir su Pascua, su muerte, porque él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero cuya sangre nos libera de la esclavitud del pecado. Y él inaugura la nueva Pascua. Pero es en este ambiente, y repito, la fecha, tiene que ver precisamente con la fecha en que Jesucristo celebraba la Pascua. No es una fecha arbitraria que se nos haya ocurrido a nosotros de ninguna manera. Veamos otros versículos del capítulo 19 del mismo Evangelio de San Juan, 19, versículo 14. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Y será la preparación ya de la Pascua. El mismo Pilato toma en cuenta esta fecha, porque era sumamente importante. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fíjate, la importancia de la Pascua, que no se quedaran los cadáveres de los tres crucificados, Jesús y los dos que le acompañaban, porque dice el sábado, y empezaba a las seis de la tarde el sábado, era un día del descanso, pero el día de la Gran Pascua, de la Gran Pascua, la Pascua de las Pascuas. Es bien importante. Veamos el versículo 42 del mismo Juan 19. Juan 19, versículo 42. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, entraron allí, enterraron allí a Jesús. Si ya tenían que apurarse, si no podían ir a buscar un sepulcro en otra parte, sino uno que estaba ahí hecho y preparado, José de Arimatea, y ahí lo dejaron, dice, porque precisamente ya venían las seis de la tarde. Entonces Jesús murió en torno a las tres de la tarde y no podían excederse a las seis de la tarde porque eran muy estrictas las normas. Bueno, con todas estas citas bíblicas, ¿qué hemos querido dar a entender? ¿Por qué se celebra la Semana Santa en días que no siempre coinciden? Por la tradición judía. Ahora, alguien dirá, ¿y qué tenemos que ver nosotros con los judíos? Pues que Jesús era judío. La Virgen María era judía. Los apóstoles eran judíos. Entonces arrancamos mucho de ahí y eso no es ninguna vergüenza ni ninguna cosa, sino históricamente así es. Entonces tenemos que darle la importancia que Jesucristo mismo le dio a esa fecha. Pero repetimos, Jesucristo le dio un nuevo sentido, una nueva dimensión. Ya no son animales cuya sangre recuerdan la liberación de Israel, sino su propia sangre, la que nos redime y la que nos salva. ¿Y qué significa la palabra Pascua? Pascua tiene un sentido bien interesante. Lo más común es el paso, el paso de Dios de la muerte a la vida, como el paso también de la esclavitud a la libertad. Pero el nombre hebreo tiene un significado muy fuerte. Los que saben hebreo dicen que se dice Pesha. Y Pesha es como el golpe. Dios tuvo que golpear a los egipcios para que dejaran libres a los israelitas. La muerte es un golpe terrible. La muerte de alguien nos golpea terriblemente. Y a nosotros mismos nos golpea la muerte. El hecho solo de pensar en la muerte es un golpe muy duro. Pero hay que pasar por ese golpe para poder tener vida. Es lo mismo que tiene que haber invierno para que haya primavera. Tiene que haber noche para que haya amanecer. Pero de la muerte de Jesucristo nos viene la vida. Y lo más importante es eso. Jesucristo resucitó pasado el sábado al inicio del primer día de la semana. Y de ahí arranca todo. Por eso ya para los primeros cristianos poco a poco fueron cambiando el sábado por el domingo. Y en la Biblia, en otras ocasiones ya lo hemos explicado, hay suficientes bases para afirmar lo que estamos diciendo. Princesa también preguntaba ¿Por qué los hermanos separados no practican la Semana Santa? ¿Tú conoces algo de ellos, de algunos hermanos que hacen durante estos días? Yo sí, pero... Sí, hay algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová sí festejan con jugo de uva, creo, y le llaman la... Santa Cena. Santa Cena. Así es, exactamente. Para ellos es el día importante la Santa Cena y el Jueves Santo lo hacen. Los demás días no le dan tanta importancia como le damos nosotros. Pero sí, no podemos decir que ellos estén mal. No. Ellos, como yo decía hace ocho días, no quieren parecerse en nada a los católicos. Y entonces no hacen ni vía crucis, ni procesiones como tenemos las visitas de las siete casas, tan bonitas que se hacen, no solamente en San Cristóbal, pero en tantos otros lugares. Es tradición nacional. Es una tradición mundial. Ah. Es mundial, es mundial. Pensé que son los San Cristóbal. No, 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 no. Es mundial. Antoluca, Antoluca es extraordinario también el fervor que se tiene. En Roma, yo en estos días estaba viendo algunos folletitos que allá mismo difunden para que la gente pueda hacer la visita de lo que llaman las siete casas, las siete iglesias. Entonces los hermanos protestantes no le dan toda esta dimensión que le damos nosotros, pero sí celebran la Santa Cena y después el domingo. Eso sí, la Santa Cena, aunque para ellos, y también algunos usan pan y vino, depende de lo que quieran utilizar, pero pan y vino sí lo utilizan porque es lo que Jesucristo utilizó. La única diferencia es que no le dan toda la trascendencia que tiene la Eucaristía para nosotros. Es decir, para ellos es un simple recuerdo, pero no está ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros Jesucristo cuando dice esto es mi cuerpo, el verbo es, significa ya no es pan, es cuerpo y sangre de Cristo. El texto griego, disculpen que haga esta digresión en este idioma, porque a mí me tocó estudiarlo, y para nosotros es obligatorio hacerlo, dice el griego, tuto estin to soma mu, tuto esto estin es to soma, el cuerpo mu de mí. Tuto estin, es decir, esto que tengo, que ahorita es pan, es mi cuerpo. No dice recuerda, simboliza, destrae a la memoria, les va a recordar, no. La palabra de Jesús es muy contundente, esto es mi cuerpo. Lo mismo, este vino es mi sangre, es mi sangre. No dice recuerda, simboliza, o hace memoria, no, es. Y para los hermanos protestantes no tiene esta dimensión. Ahora, hay que distinguir también entre protestantes y protestantes. Protestantes, los de ahora que vienen de la línea pentecostal u otros más, pero por ejemplo, los protestantes primeros, para Lutero, si era Eucaristía, Eucaristía como nosotros. Calvino, Zwinglo, y todos ellos los primeros, si es, y para los actuales, por ejemplo, los anglicanos, si es, para Luteranos actuales, si es la Eucaristía igual que nosotros, igual que nosotros. Tiene la misma fuerza, pero ya otras derivaciones de las iglesias, que son las que conocemos aquí, adventistas, mormones, testigos de Jehová, del séptimo día, la gran roca, la roca fuerte, etcétera, 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 para ellos no. Pero en la tradición primera y actual todavía de las iglesias protestantes más fuertes, más históricas, si tienen la misma fuerza de Eucaristía que para nosotros también. Entonces, nosotros lo respetamos mucho los hermanos protestantes, tienen otra forma, pero sí reitero, el domingo de resurrección, sí, sí lo celebran con un culto especial, un culto particular, no tiene algún rito, como nosotros la vigilia pascual. Entonces, que el fuego nuevo, que el sirio, que la procesión, que las lecturas, que los bautismos, no. Incluso, durante la iglesia primitiva, esta era la única noche, el sábado anterior, vigilia pascual, en que se hacían los bautismos. Por eso hoy, se recomienda que sean los bautismos esa noche. Gracias a Dios, tuvimos muchísimos adultos, adultos a partir de los 14, 16 años, que se bautizaron este sábado anterior. Pero muchísimos, tanto en San Cristóbal, como en todas las parroquias de la diócesis. En unos 5, en otros 8, 10, en otros 50, el año pasado, que yo estuve en Ococingo, hice el bautismo de 70 adultos ese sábado por la noche, con la ayuda del párroco, obviamente. Es decir, es el día más importante porque es el día en que pasamos de la muerte a la vida. El bautismo es resurrección, es iluminación, es vida. Bien, con esto esperamos haber respondido, pero vayamos a la pregunta 4 de hace 8 días porque se nos está terminando este primer sector. ¿Podremos escuchar en la radio la misa de toma de posesión de don Enrique en la nueva diócesis? Sí, afortunadamente va a ir Claudia, ya esto concertado, para que ella pueda difundir el 19 de mayo a las 6 de la tarde, don Enrique asumirá esa responsabilidad allá en Irapuato. El martes pasado hicimos aquí su despedida, sentida, obviamente, emotiva, pero también con mucha gratitud y con mucha serenidad. Hubo lágrimas, obviamente, pero lo hicimos con serenidad, agradeciendo a Dios los 14 años que estuvo aquí entre nosotros, apreciamos mucho su servicio entre nosotros, pero ahora lo que nos toca es encomendarlo al Señor para que le bendiga, le dé su Espíritu Santo allá en el nuevo ministerio que se le ha confiado. Él ya no está aquí, el martes fue la ceremonia de despedida, el miércoles temprano salió ya hacia Morelia donde está actualmente ya esperando y preparando o sea, ya va a ser una semana de retiro, de oración y de reflexión para ya llegar allá a Irapuato el viernes 19 de mayo. Si algunas personas quieren participar allá, pueden comunicarse aquí a sus respectivas parroquias porque se ha logrado que vayan autobuses y un costo y un costo relativamente económico ida y vuelta 1.500 pesos solamente por el transporte, los alimentos corren por cuenta propia. Pero allá en Irapuato ya están dos noches apartadas de hospedaje para quienes vayan de aquí. Se pueden ustedes comunicar con su respectiva parroquia para que les pongan en contacto con quienes están organizando esta posible ida. son 1.500 saldrían el día miércoles 17 de mayo por la tarde a las 4 de la tarde aquí de San Cristóbal llegarían el jueves 17 allá por la mañana van a estar en el cubilete ya se hospedan ahí el viernes 19 por la mañana están en Irapuato ahí en la celebración por la tarde allá duermen nuevamente tienen hospedaje ya gratuito allá y salen como a las 4 o 5 de la madrugada del sábado 20 para pasar a Querétaro y pues venirse con calma y llegar en la madrugada del domingo 21 aquí a San Cristóbal si alguien le pudiera interesar repito póngase de acuerdo con su respectiva parroquia vamos a una pequeña pausa y recuerden los teléfonos que tenemos para que puedan ustedes enviar los mensajes que consideren pertinentes 967 es nuestra clave 155 74 48 155 74 48 y recuerden que este programa también se difunde simultáneamente por las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria también pueden enviar sus mensajes allá de Comitán 963 634 1062 y en Trinitaria 963 154 77 80 regresamos de Comitán de Comitán Gracias por ver el video. 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 Yo voy a darles personalmente estos dos cursos para hablarles precisamente de los fundamentos bíblicos del respeto a las imágenes. Que no son dioses obviamente. Que no son dioses. Pero yo solamente ahorita quisiera recordar algunas citas bíblicas. Que nos pueden ayudar a ver como el que tengamos imágenes no es contrario a lo que Dios dice. Porque algunos se quedan solamente con Éxodo capítulo 20. No te harás ninguna imagen. Pero no se dan cuenta lo que más adelante dice Éxodo 25. Hazte una imagen de querubines. Y en el libro de los números. Y en el libro de los números capítulo 21 le habla a Moisés Dios diciéndole que haga la imagen de una serpiente. Por otra parte tenemos textos bien importantes en Colosenses por ejemplo en Efesios donde se nos dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Jesucristo mismo es imagen. Dios se hace visible. Dios se hace visible. La humanidad de Jesucristo es imagen de la divinidad de Dios mismo. Todo su amor es imagen de Dios mismo. Pero quiero recordar algunas citas que son bien interesantes. Miren, Jesucristo es el único Dios. Es nuestro único Señor. No tenemos más Dios que a Jesucristo. Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo es un único Dios. Lo vemos en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Es muy claro. Nuestro único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nuestro único salvador es Jesucristo. Esto no tenemos ninguna duda. Es el único Dios. Los apóstoles y los demás no son dioses. Sin embargo, Jesucristo dio a sus apóstoles la facultad de curar en su nombre. Es Jesucristo. Pueden ver en Marcos capítulo 6 versículo 7 versículo 13. Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18. Vayan, vayan, prediquen, bauticen, sanen a los enfermos. Todo eso es facultad de Dios. Perdonar pecados es facultad de Dios. Lo pueden ver en capítulo 20 de San Juan. Jesucristo dice, reciban, reciban al Espíritu Santo, como el Padre me envió, así también los envío. Perdonen los pecados. A quienes se los perdonen les quedan perdonados. Es Jesucristo quien da esta facultad a los apóstoles. Y efectivamente los apóstoles así lo hacían. Ellos curaban. Ellos absolvían los pecados. Pero lo hacían siempre en nombre del Señor. Ustedes pueden ver en Hechos capítulo 2 versículo 43. Como hacían muchos prodigios, pero siempre, siempre en nombre de Jesucristo. No en nombre propio. Hechos capítulo 5 versículo 12. Pero insistían en que era Jesús quien curaba. Por ejemplo, Pedro cura a un tuyido en nombre de Jesús. Pueden ver Hechos capítulo 3 versículos 1 al 8. Y le dice, no soy yo, es Jesucristo quien te ha sanado. El mismo Pedro sana al paralítico Eneas. Y resucita a aquella mujer Tabitá. Lo pueden ver en Hechos capítulo 9 versículo 33 al 41. Entonces, ¿Pedro es Dios? No. Pedro es apóstol de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero sana en nombre de Jesucristo. Por la fuerza, por el poder de Jesucristo. No por el poder propio. Hay un texto muy interesante. Hechos 5, 15 al 16. Donde se dice que la sombra de San Pedro curaba. Que querían poner a la gente que siquiera su sombra les pasara encima. Porque dice, su sombra curaba. Su sombra. Pedro y hasta su sombra. Eso está muy, muy claro. Hechos, repito, capítulo 5 versículos 15 al 16. No solamente los apóstoles. También los colaboradores de los apóstoles. Por ejemplo, el diácono Felipe. Hacía milagros. Hechos capítulo 8 versículo 5 al 7. Hechos capítulo 8 versículo 5 al 7. Pero lo hacía por el poder de Dios. No por dinero. Lo explica claramente en Hechos capítulo 8 versículo 18 al 24. Vemos igualmente Pablo. Pablo no era de los doce. Pero fue agregado al número de los doce. También sana a un tuyido. Hechos capítulo 14 versículos 8 al 10. Y por esto a él y a Bernabé los consideraban unos dioses y les querían ofrecer un sacrificio. Pero Pablo nos dice que no. Que no son dioses. Que son seres mortales como todos. Hechos capítulo 14 versículos 11 al 18. Basta en estas citas para hacernos ver que esto que los hermanos de llamada reflexión bíblica están haciendo ahora de no querer imágenes. Pues no está de acuerdo con la palabra de Dios. No está de acuerdo. Es muy peligroso que ellos quizá por la poca información o la poca catequesis que les estén dando. Pues puedan algunos o quitar imágenes. Es cierto. No se pueden poner por ejemplo que digamos ya tienen 10, 15, 20 imágenes de la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, cada quien una imagen la trajo de la Basílica, otra me la regalaron, otra una tía la dejó, otra era de mi mamá. Bueno, cada imagen tiene su razón de ser. Que una es la que se queda en el templo y otra sale como de peregrina. Bueno, en ese sentido sí. Pero no que sean muchos dioses ni muchas vírgenes. Es una sola Virgen María. Luego, también nos preocupa, me dicen, que algunos ya no quieren poner ni flores ni echar cohetes en las fiestas. Entonces, eso está mal. Las flores son signo de fiesta, de gozo, de vida. A nuestros difuntos les ponemos flores para significar el paraíso eterno. Que vayan al gozo del jardín eterno con Dios. Ponemos velas para significar que tengan la luz eterna. Que les alumbre la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz de Dios. Que en las fiestas haya cohetes, signo de la fiesta, de alegría, de explosión. Claro, puede haber excesos. Los excesos sí estamos mal. Que con motivo de las fiestas haya mucho trago, eso sí está mal. Pero que pueda haber cohetes, que pueda haber música, no música pagana, música buena, música respetuosa, sí lo puede haber. Pero en fin, repito, para los líderes, los catequistas de los grupos de reflexión bíblica, yo mismo les voy a dar un breve curso sobre estos temas. Las dos tardes, 11 y 12 de mayo, a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde, hora de Dios. Aquí en algunas partes de la ciudad de San Cristóbal, que el padre Gilberto les va a indicar. Sí, el señor Germán Molina Villafuerte dice, ¿por qué a Dios lo tratamos de tú? Qué buena pregunta, Sergio. Ya le decía yo con mucho cariño, mucho respeto, agradeciendo su pregunta. Sí, a Dios le podemos llamar. Pero vamos a ver cómo hay varias citas que nos confirman lo que le estoy diciendo. Si tiene con qué escribir, don Germán, o las personas que les interese la respuesta, vamos a empezar por Génesis, hasta que después lleguemos a Jesús. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis 3, versículos 8 al 10. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Él, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Falta, ¿no? Falta. Ah, sí, perdón. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Pero fíjese, ¿cómo le responde a Adán? La respuesta de Adán. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo. He oído tu voz. Tu voz. Desde el primer ser humano le habla a Dios de tú. He oído tu voz. Tu voz. Mucho respeto. Anda escondido porque ya le falló a Dios. Pero Dios anda paseando ahí con ellos en el jardín del Edén. ¿Qué significa que Dios convive con la humanidad? Nuestro Dios eterno, infinito, omnipotente, creador de cielo y tierra, se hace muy cercano y quiere platicar, quiere platicar con ellos, estar con ellos. Y la respuesta de Adán es de mucha confianza. Adán, oí tu voz, oí tu voz, oí tu voz. Adán, oí tu voz, oí tu voz, oí tu voz. Yabé le dijo, si encuentro en Sodoma, cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar, sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan cinco justos para llegar a los cincuenta, destruirás la ciudad por esos cinco. ¿Qué faltan? Yabé respondió, no habrá destrucción si encuentro allí cuarenta y cinco hombres justos. Abraham insistió, pero a lo mejor se encuentran allí sólo cuarenta justos. Yabé contestó, en atención a esos cuarenta no lo haré. Abraham continuó todavía, no se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que treinta justos. Yabé contestó, no lo haré si encuentro allí treinta justos. Abraham insistió, sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente veinte justos? Yabé contestó, no destruiré el lugar en atención a esos veinte. Abraham dijo, vaya, no se enoje mi señor y hablaré por última vez. ¿Puede ser que se encuentren allí sólo diez? Yabé dijo, en atención a esos diez no destruiré la ciudad. Cuando Yabé terminó de hablar, con Abraham se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Qué bello diálogo, qué bello diálogo. Abraham combina el diciendo, no se enfade mi señor, no se enfade mi señor, le voy a hablar una vez más, le voy a insistir. Pero tal cual, combina el, mi señor, mi creador, no se enoje, no se enoje, pero tú vas a destruir. Combina el tú con el, no se enoje mi señor. No le dice, no te enojes mi señor, no se enoje mi señor. Qué belleza de diálogo. Es una confianza total, un atrevimiento mucho, pero le habla de tú, le habla de tú a Dios. El Papa Francisco con frecuencia hace alusión a este pasaje y dice que así tendríamos nosotros que en cierta forma insistirle a Dios, forcejear con Dios. Vamos a ver ahora una cita sobre Moisés. Estamos hablando de Adán, repasando algunos personajes. Podríamos decirlo en toda la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Éxodo 3, versículos 13 al 15. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, yo qué les voy a responder. Dijo Dios a Moisés, yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes y también les dirás. Ya ve, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado, este será mi nombre para siempre y con este nombre me invocarán de generación en generación. Entonces Moisés le pregunta a Dios, bueno, tú me mandas que vaya allá, pero si me preguntan cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, qué les voy a decir, cuál es tu nombre. Vean cómo Moisés platicaba también confiadamente con Dios, es lo mismo que escuchamos en Éxodo capítulo 33, versículos del 9 al 11. Éxodo 33, versículos del 9 al 11. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras Yahvé hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban, cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Num, no se alejaba de la tienda. Fíjense cómo Dios hablaba cara a cara con Moisés, y lo mismo nos dice después el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Libro del Deuteronomio, capítulo 34, 10. No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés, con él Yahvé había tratado cara a cara. Cara a cara platicaban, de tú a tú. Entonces, don Germán, sí le podemos hablar a Dios de tú a tú, como lo hacía Moisés, como lo hacía Abraham, como lo hacía Adán. Pero mire, los salmos son oraciones que Dios mismo inspiró para que pudiéramos hablar con él. Todos los salmos, pero vamos a leer solamente dos que son bellísimos. El salmo 25, solamente el versículo del 1 al 7. Salmo 25, veramos cómo Dios mismo quiere que le hablemos. A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios, en ti he confiado que no puede, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí los serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozcan tus caminos, muéstrame tus senderos, en tu verdad guía mis pasos, instruyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. Podríamos seguirle, pero vean qué forma tan bonita. Y Dios mismo nos inspiró que así le habláramos. Vamos a ver unos 4 o 5 versículos del Salmo 51. Es un Salmo penitencial, pero veamos cómo la palabra misma de Dios nos motiva que le hablemos a Dios de tú a tú. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Vean qué bonito. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Señor, ten piedad de mí. Es una forma muy directa de hablarle a Dios. Todavía en algunas culturas, yo no sé aquí entre ustedes, por ejemplo, tú a tu papá, ¿cómo le hablas? Usted. ¿De usted? Sí. En algunas culturas es de usted. Entre nosotros, ¿no? Ahí en el centro hay gente que lo hace de usted, pero muchísimos en mi pueblo, prácticamente la mayoría le hablamos de tú a papá y no es ninguna falta de respeto. Igual de tú a mamá, de tú. No significa falta de respeto, es también confianza y cariño, aunque se respetan las culturas. Pero vamos a lo máximo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo mismo dice, cuando le quieren hablar a Dios, digan así. Es Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Capítulo 6, versículos 9 al 13. La relación es de tú a tú. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, tu voluntad. Y podríamos seguir, pero vamos a terminar, por falta de tiempo, con una cita de Esteban, Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Señor, no les tomes en cuenta. Es una relación muy personal. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero recibimos un mensaje de hace ocho días, cuando yo decía, ah, caray, nos llegaron pocas preguntas ahora, y alguien comentó y dice, Creo que ya no impacta este su programa. Lamentablemente es así. Casi siempre repite las mismas preguntas durante muchos lunes, por eso es aburrido. Gracias por mandarnos un mensaje. Cuando consultamos sobre esto, usted mismo opinó lo mismo, pero la mayoría dijeron que continuáramos. Y efectivamente hubo pocas preguntas, espero que ahora aumenten, desde luego. Pero, pues obviamente, respetamos su opinión. Para mí es muy hermoso poder compartir con las personas. ¿A ti te parece el aburrido nuestro programa? Claro que vas a decir que no. Claro que no, no es aburrido, es súper divertido. Y yo creo que la respuesta la encontramos en la gente. De vez en cuando nos llegan poquitas preguntas, pero creo que esta misma persona se da su respuesta, porque si fuera aburrido, yo creo que no nos sintonizara. Nos sintoniza porque también a él le divierte. Bien, hace ocho días también preguntaron sobre la siguiente pregunta, la última. Sí, es verdad que San Cipriano y Santa Justina eran hechiceros, ¿se les puede rezar? Miren, yo hice una investigación, se las leo muy rápido, vamos a leerla entre ambos. Dice, son venerados por la iglesia ortodoxa como cristianos de Antioquía Episidia. El año 304, durante la persecución de Dioclesiano, sufrieron el martirio en Nicomedia, actual Izmit de Turquía, el 26 de septiembre, la fecha de su fiesta. Sin embargo, el Concilio Vaticano II ordenó una revisión de muchas fiestas católicas para comprobar si había suficientes bases históricas que comprobaran la existencia de varios santos. En 1969, se eliminó esta fiesta de San Cipriano y Santa Justina, porque su veneración se basa solo en una leyenda que se encuentra, con descripciones difusas y diálogos en el Simón Metrafrastre, y fue tema de un poema de la emperatriz Elia Eudocia. Esta leyenda dice que Cipriano, de Antioquía, fue un mago pagano que tenía tratos con demonios. Con su ayuda, la de ayuda del demonio, quiso llevar a la ruina a Santa Justina, una virgen cristiana, pero ella frustró los ataques triplicados de los demonios con el signo de la cruz. Llevado la desesperación, Cipriano hizo él mismo la señal de la cruz, y de esta manera él también se vio liberado de los duros trabajos de Satán. Fue recibido en la iglesia, alcanzó preeminencia y se convirtió sucesivamente en diácono, sacerdote y finalmente obispo, mientras que Justina se convirtió en la superiora de un convento. Durante la persecución de Dioclesiano, ambos fueron capturados y llevados a Damasco, donde fueron torturados. Como su fe no disminuyó, fueron llevados ante Dioclesiano en Nicomedia, donde por orden suya fueron decapitados a orillas del río Galo. Los cuerpos de los santos quedaron sin enterrar durante seis días, cuando fueron recogidos por marineros cristianos y llevados a Roma. Allí fueron enterrados en la finca de una dama noble llamada Rufina, y más tarde trasladados a la Basílica de Constantino. Esta leyenda se considera como historia hasta el siglo IV, pues es mencionada por San Gregorio, Niazanceno y Prudencio, ambos, no obstante, se han confundido a otro que sí existió, Cipriano de Antioquía con Cipriano de Cartago. Un error repetido con frecuencia. El martirologio romano, que es el que da las fechas y fiestas que hay, incluye a cinco santos llamados Cipriano y a dos con el nombre de Justina. Por tanto, si en el origen eran magos o se les podía invocar como hechiceros, bueno, hubo una leyenda antigua, pero hoy se convirtieron y eso ya no vale. Bien, concluimos nuestro programa agradeciendo su atención con el canto ya habitual. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Agradecemos su sintonía, nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a las siete de la noche. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias.